Jorge Luis Mena, Yandel Barbechón, Leonardo Castillo, presentan Un mal social en los últimos tiempos Cada 36 horas muere un autogeno en República Dominicana en mano de su pareja o expareja Esto debe de tenerse Hoy me lleno, yo te dije a ti que si no, no tengo nada menos, te voy a matar, ¿oíste? ¡Vete! ¡Vete de mi casa! ¡Auxilio! Señores, les mandé a llamar porque hay una situación muy alarmante Y me están cuestionando desde arriba Y es, ¿qué vamos a hacer contra el feminicidio? Bueno doctor, en los últimos 5 años se han reportado más de 1.200 casos de mujeres asesinadas De los cuales se reportaron menos de un 80% al sistema Ahí radica el problema doctora Mena Si las mujeres no denuncian a su pareja Entonces, llegará el momento que no queremos He ido 3 veces y cada vez que voy hermano, para la semana que viene Para la semana que viene Así que trabaja en este 22 país Después, pasan las cosas y vienen a llantar Robertico, yo solo quiero saber dónde están mis hijas Tus hijas también La que tiene problemas aquí, eres tú A ti te quería ver, abusador No Sonia, suelta Oye, mejor te baja Que esta esposa te denuncio ya Oye, te estoy diciendo que le hable con respeto a la doctora A usted no lo salva a nadie Se cayó un aire, que pena, manita Batallada, chalas